El arte y la solidaridad son el común denominador de la siguiente nota que ya la estamos presentando. Es verdad Roxana, estamos felices hoy, estamos felices de poder mostrar a Corrientes estas obras magníficas de pintores correntinos, de nuevos pintores y también de siglo pasado porque tenemos coleccionistas de Buenos Aires que nos proveen de obras a un precio módico para que se pueda recaudar lo máximo para el hospital escuela que tanta falta hace. Tercer año consecutivo que la realizan. La verdad que sí Roxana, fue algo impresionante el primer año, teníamos un miedo terrible porque nos involucramos en algo que no era nuestro fuerte. Siempre viste que son las fiestas, las reuniones, las rifas. Pero meterse con algo así diferente como es el arte, pienso que es un complemento y por eso mismo le pusimos a la muestra el nombre de Cooperart, Cooperar con el arte. Seguramente la apuesta es que el correntino venga, la disfrute y compre y colabore con ustedes. Por supuesto, hay autores que nos dan el 100%, el 50%, el 20%, no interesa cuánto. Lo bueno es que el público pueda adquirir una obra y que sepa que ese monto o ese dinero va para el enfermo. ¿Hasta el 19 de este mes pueden visitarla? Sí, hasta el 19. Y quiero explicarte algo. Tenemos la obra del profesor José Misdraji y tenemos un cuadro de César Pugliese, de siglo pasado, que se van a rifar, se va a hacer un sorteo con esos cuadros. Y estamos vendiendo muy, muy bien los bonos. Cosa que, además de la venta de cuadros, aumentemos o involucremos el monto de ganancias, que es lo que nos interesa. 30 segundos para una reflexión final. Realmente aprendimos lo que es solidaridad desde muy niña. Creo que la solidaridad es una generosidad de corazón, es un esfuerzo, a veces hasta sacrificio para el otro. Lo cual considero muy importante en el ser humano, sobre todo el enfermo.